Buenos días, buenos días Costa Rica, nosotros estamos peleando para que usted que está metido en esa casa tan cómoda no la pierda, vamos a pelear por nuestros derechos, el que loquemos las calles no es como dicen muchos, baglovers, vagos, manabundos, parásitos, huelen de leño le dicen a la policía, nosotros estamos peleando para que usted que está metido en esa casa tan cómoda no la pierda, porque a nosotros nos van a expropiar al fin y al cabo de todas nuestras propiedades, no es justo costaridenses que nosotros tengamos que vivir arruinados, trabajando solo para darle gusto a ese montón de tagarotes, chanchos gordos que no se llenan con nada, ya es hora de que nosotros nos paremos, esa casa la va a perder cuando no pueda pagar los impuestos nuevos que vienen, ya no nos da el bolsillo, ya se acabaron los patreditos a la playa, se acabaron las termales, se nos acabó la ropita nueva, de donde vamos a sacar ya si ya no nos da la bolsa, ya no podemos, quien le dijo a este poco de ratas que el país era de ellos y para ellos, costarricense, levántese, toquese las venas a ver si le corre sangre y reclame por lo suyo, es hora de sacar y recuperar nuestra tierra, esto no es de ellos, poco de ratas, sinvergüenza, maleantes, de cuello blanco, párese macizo y reclamemos por la tierra que nos dejaron nuestros padres y abuelos, gente que se verguió por lo que nosotros tenemos hoy, tírese afuera, deje de hablar paja desde el sillón y venga, apoye la huelga, apoye porque el gobierno no nos escucha, es la única manera y usted más bien nos apoya, diciendo que somos bajos y parásitos, estamos reclamando para que usted no quede en la calle también, aquí nos dirigimos nosotros a, a el puente de Aguasarca, cuando tenga gusto don Carlos, a usted y a la señora Exy Campbell, que es la dueña de la finca, venga y negociamos de una forma directa, negocie con los campesinos señor, negocie con el pueblo, si usted negocia para los pobres y trabaja para los pobres, el país se le acomoda, deje de ser monigote de mucha gente, ya es hora, déjese respetar, no, no nos suman, es más pobreza don Carlos, quiero extenderle la invitación al señor don Carlos Alvarado, señor presidente, señor le voy a ser honesto y sincero, yo me puedo meter a trabajar aquí a mi finca desde las 5 de la mañana y puedo salir a las 6 de la tarde y no llevo un 5 en la bolsa, porque aquí no se gana plata como usted, la puede ganar a diario, en el trabajo que usted tiene, como usted y la señora Exy Campbell ganan plata a diario, vieras que diferente es tomar una decisión para el país, que afecta a la clase baja, a la clase trabajadora, no se le olvide don Carlos que este pueblo se levantó de gente y la briega y sencilla de campesinos, pero que fácil es tomar una decisión allá arriba, verdad, con aire acondicionado, en una oficina bonita, con muebles caros, no es lo mismo que venir a tomar una decisión aquí al campo, donde te aprieta el sol, huevón, perdón que le hable de esa forma, pero es cierto don Carlos, donde el sol te hostiga, donde si llueve no hay como meterse a algún lado, a tomarse un café y esperar que la lluvia pase, venga, lo invito acá a Sarapiquí y hablamos de impuestos y hablamos de ganancias, y hablamos los dos como los hombres volando machete y haciendo cercas, hablen argueas para servirle.